Una persona tiene que poder, tiene la posibilidad, en realidad tenemos la posibilidad, de seleccionar emociones y eliminar emociones, pero para eso vamos a tener que, vamos a tener cómo se hace. Estamos solamente en la declaración, al principio, nuestra opción, falta ahora cómo se hace, vamos a hablarlo, un ratito. Ok, el segundo nivel es que cuando uno tiene una emoción y uno quiere desarrollar esa emoción, es más importante poder dedicarse y profundizarla, para poder disfrutarla o utilizarla en su máxima expresión. Cuando una persona quiere, por ejemplo, engancharse en una actividad necesita fuerza para poder hacerlo. Entonces es importante que decida hacer lo que va a hacer, pero también que decida incorporar las emociones que le permitan desarrollar la función lo mejor posible. Eso es lo que hacen los entrenadores, los directores técnicos de los equipos de fútbol o de cualquier otro equipo, que es que hacen toda una plática, una conversación antes de que salen a jugar. ¿Por qué? Porque lo que están tratando de hacer es que el jugador, de lo que sea que están jugando, se enfoque en aquello que es su objetivo y desarrolle una emoción suficientemente poderosa para que saque a flote todo su potencial. Y por lo tanto descarten todo el resto de los potenciales. Porque si hay antagonismo emocional, la persona tiene menos capacidad de reacción. Entonces eso es pureza o, si quieren, tará emocional a nivel de calidad. A nivel de metas, está completamente relacionado con las dos cosas anteriores. Si yo tengo muchas metas, no tengo ninguna. Una meta es algo que me enfoca en hacia dónde estoy yendo. Si tengo muchas cosas y todavía peor, si esas cosas son antagónicas unas con otras, entonces no tengo fuerza para desarrollar las cosas. ¿Cómo? ¿Esa no sería misión? Misión o meta. Mismo concepto. Si tengo dos metas, ¿sí? Y las dos cosas son antagónicas, entonces me va a costar muchísimo poder desarrollar cualquiera de las dos. De vuelta voy a quedar tacúa, voy a quedar parado sin hacer nada. Tiene que ver con las dos cosas anteriores, podemos verlo en un rato. ¿Y si no lo son? Entonces podrían ser complementarias. Pero yo, de todas formas, cuando estoy haciendo una cosa, si estoy también pensando en otra, entonces parte de mi potencial se disipa. Entonces no soy capaz de desarrollarlo correctamente. Entonces es muy importante que cuando yo vaya a hacer algo, esté en ese algo y no en otra cosa. Todo está relacionado también con la pureza intelectual de la que hablamos al principio. Vamos a desarrollarlo en un rato. ¿Puedes decir en este mundo pensar solamente una cosa y hacer una cosa al revés y tenés 28.000 problemas que resolver? ¿Te viene de acá, que te viene de allá, que te viene de acá, que te viene de acá? Hay varios temas que tenemos que desarrollar al respecto, pero es muy importante recordar lo siguiente. Kaosh Baruj Hu no quiere que hagamos 15 cosas al mismo tiempo, porque si no, o sea... Kaosh Baruj Hu quiere que hagamos cierto tipo de cosas, pero nos da todos los medios necesarios para que las hagamos coherentemente y sin producir problemas. Así que vamos a ver, hay varias cosas, informaciones interesantes que tenemos que poner en la mesa para que eso se pueda entender mejor. un error, o sea, ok, uno se pone en una meta, pero por ahí esa meta es un trabajo de una mirada, por ejemplo, que es algo complejo y largo y expenso. No, Juan. ¿Qué? ¿No voy a pasar a la otra mirada hasta que no la trabaje y voy a estar toda mi vida solo en esta mirada? Depende. Depende de qué tan profundo, tan perfecto tiene que ser el desarrollo de una mirada. Esto es muy interesante, voy a abrir un paréntesis chiquito, un segundo. Déjenme abrir un paréntesis teórico acá. Kaosh Baruj Hu tiene una de las cosas que sabemos respecto a él es que es uno. Uno no significa que es uno en cantidad, significa que es uno en todo sentido, mucho más uno que cualquier otra cosa que llamemos uno. A eso se refiere el pasú, que se lo trae el Rambam y lo traen el resto de los Rishorim, lo traen diciendo Shema Israel, Hashem Eloqueno, Hashem Ejad. El pasú hace un hincapié en el Hashem Ejad. Lo que significa que él es Ejad, no hay nada más que sea Ejad como él. ¿Qué significa eso? Que es Ejad de Yahid, que es único. Él es único en todo aspecto, no es una categoría de Hashem, lo que fuera. Ahora, cuando hablamos de Jajam, que es un ser justo, es inteligente, es sabio, es bondadoso, es lo que fuera que decimos respecto a Kaosh Baruj Hu, parece que estuviésemos hablando de distintas facetas de Hashem. Pero eso no puede ser, porque Hashem es uno. Entonces, todo en Hashem es una sola cosa. Stay tuned, un segundo, antes que reclame. Cuando uno, cuando Jajamim dice, ¿sí? La leje es vidrajab, ¿sí? Que está escrito en el pasú en Debarim, el concepto de la leje es vidrajab, es que yo tengo que hacer las cosas como Hashem las haría. Así como él es justo, yo tengo que ser justo. Así como él es bueno, yo tengo que ser bueno. Así como él es sabio, vejulo, vejulo. Pero yo no puedo ser sabio como él, porque él es sabio al mismo tiempo que es bueno, que al mismo tiempo que es justo, vejule, vejule. No puedo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se hace? Hay gente que entiende que hay culturas en las que el concepto es que yo tengo que ser perfecto en un ámbito. Pero eso no tiene ningún sentido. Porque eso sería destacar la perfección en un rol, y por otros lados, no necesariamente. Es muy, muy prevalente, muy existente, muy fácil de encontrar eso en el mundo hoy. La gente quiere ser buena en esto, y se dedican full a esto, y son los mejores en eso, y el resto de la vida a veces son buenas y a veces son terribles. Pasa mucho. La gente no tiene equilibrio en su vida. El concepto de acercarse a Kabosh Baruj Hu tiene que ver con perfeccionarse, pero perfeccionarse como se perfeccionaría uno para acercarse a Hashem. Es decir, en todos los aspectos al mismo tiempo. Así que, ahora la respuesta a su pregunta. Usted está diciendo, Tishma, si me voy a dedicar a perfeccionar esta Midah, tengo toda la vida para perfeccionarla, nunca voy a terminar. Tiene toda la razón. solo que, si solo hace esa Midah, entonces va a ser perfecta en esa Midah, pero el resto de las Midah, no necesariamente. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que, así como va desarrollando esa, tiene que ir desarrollando todo el resto, para que sea perfecta en todo ámbito. Stay tuned. Un segundo. Un segundo. Entonces, el punto es que cuando hago algo, lo tengo que hacer con un solo objetivo, con los objetivos que están relacionados a este punto en particular. No con 15 objetivos al mismo tiempo, y sobre todo no cuando son de distintos ámbitos. De nuevo, si lo que yo tengo que hacer es trabajar en este momento, tengo que estar enfocado en trabajar. Porque si estoy trabajando mientras estoy pensando en mi pareja, y también en mis niños, y también en mi sociedad, y en los problemas en Siria, y en los problemas en Irán, y en los problemas de la ONU, y en los problemas de Latinoamérica, y en los problemas económicos, y en los problemas... Claramente, mi habilidad a nivel de mi trabajo es mínima. Entonces, lo que tengo que enfocar es un objetivo en este momento. Cuando termino con este objetivo, avanzo con el siguiente. Lo que no implica que tengo que dedicarme hasta tener perfecto este objetivo, tengo que determinar ámbitos. Y ese es todo el punto. El truco está en que cada ámbito tiene un espacio, tiene un tiempo, tiene una forma. Y tengo que mantenerlas. El truco más desarrollado, puede ser que el truco más desarrollado en enfocarse, en pensar a partir de una línea en sí, no sé cómo se dice, en una meta específica. separando... Sí, y la mujer es más... ...y... 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 ...que... ...justamente, mientras se está haciendo la... ...la comida, está pensando en lo difícil trabajar mañana, en los chicos... ...y la comida la saldría, no la quemó. ... ...a que viene... ...o sea, se está equivocando... ...se está equivocando... ...mire... ...con mucha concentración en distintas cosas a la vez... Vamos a hablar de eso cuando hablemos... ...de cómo se hace, no ahora, pero tiene toda la razón. Existe una diferencia, naturaleza. Hay una diferencia en una naturaleza, efectivamente. Hay hombres que también son multitasking. ...como que... ...qué hilo. Ahora, los estudios han mostrado... ...los estudios en psicología hoy... ...y en términos de neuro... ...neurociencia... ...han mostrado que nadie, tampoco las mujeres... ...y tampoco los hombres... ...son bonos haciendo multitasking. Nadie. El cerebro no está hecho para hacer multitasking en ciertos aspectos. Y vamos a hablar en qué aspectos sí, en qué aspectos no. Y cómo funciona... ...y van a ver que no necesariamente hay una contradicción. Pero... ...stay tuned... ...un ratito... ...y vamos para allá, ¿ok? Entonces... ...a nivel, por lo tanto, de metas... ...tengo que tener una meta... ...en cada momento que estoy desarrollando algo. A nivel de calidad... ...la meta tiene que llevarme... ...cada vez más profundo... ...y por lo tanto tengo que tener una ambición... ...en cada ámbito. Entonces, el nivel... ...de ambición... ...es la calidad... ...de mi foco a nivel de metas... ...¿ok? Si yo tengo una meta... ...por ejemplo, crecimiento espiritual... ...esta es mi meta... ...quiero crecer espiritualmente... ...ya crecí... ...hoy aprendí una Mishná nueva... ...queilu... ...vamos a suponer... ...¿ah? ...entonces... ...hoy aprendí esto nuevo... ...como aprendí esto nuevo... ...estoy mejor... ...terminé... ...no... ...porque la idea es... ...crecimiento espiritual... ...que tiene que ver más con conectarme... ...con crecer... ...cambiar... ...ahora, si yo llegué y cambié... ...y llegué a un punto... ...y estoy ok... ...implica que no tengo ambición real... ...de crecimiento en esa área... ...la calidad... ...de mi desarrollo... ...en esa área... ...en esa meta... ...tiene que ver... ...con cuánta ambición... ...me queda... ...hoy los coach... ...en el mundo del coach... ...esto lo llaman... ...tener hambre... ...de seguir permanentemente... ...¿ok? ...la lógica es... ...mientras más ganas tengo... ...de avanzar en algo... ...más ambición tengo... ...en ese algo... ...puede ser algo muy bueno... ...por ejemplo... ...si ustedes están... ...en una relación... ...por ejemplo... ...con sus padres... ...tienen una buena relación... ...con los padres... ...¿podrían tener una mejor? ...probablemente sí... ...probablemente sí... ...siempre... ...entonces pueden mejorar... ...y todavía... ...de ese mejor nivel... ...pueden estar mejor... ...y todavía pueden estar mejor... ...todo el tiempo... ...depende de la ambición... ...que uno tenga... ...respecto de ese nivel... ...¿se entiende? ...así que... ...ese es el nivel... ...de calidad... ...en términos de las metas... ...objetivos... ...o visiones... ...o lo que ustedes quieran... ...y el último paso... ...es integrar... ...todos estos conceptos... ...en una... ...eh... ...pureza específica... ...que incorpore... ...todos estos ámbitos... ...que me proyecte... ...en el futuro... ...¿sí? ...esto es... ...esto es el concepto... ...ahora vamos a... ...cómo se hace... ...ahora vamos a partir... ...por el principio... ...dijimos... ...el primer nivel... ...es a nivel intelectual... ...en cantidad... ...¿ok? ...entonces lo primero... ...es que uno tiene que... ...tiene que tener... ...conciencia de lo siguiente... ...cabozco por el jugo... ...de forma tal... ...que nacemos... ...y cuando nacemos... ...no tenemos... ...entrenamiento... ...de cómo usar nuestra mente... ...y nuestra mente... ...apenas funciona... ...¿ok? ...simos burros... ...¿hm? ...burros... ...no, no somos burros... ...estamos aprendiendo... ...de hecho aprendemos... ...más rápido... ...que cualquier otro... ...de la persona... ...¿sí? ...el momento en que... ...más rápido aprendemos... ...y más aprendemos... ...es el proceso de... ...desde que nacemos... ...los primeros... ...el primer año... ...probablemente los primeros meses... ...eh... ...y es exponencial... ...la bajada... ...como cada vez... ...vamos aprendiendo más lento... ...hasta que nos estabilizamos... ...en una velocidad... ...de aprendizaje... ...eso es un tema... ...muy lindo... ...pero aparte... ...¿ah? ...porque... ...vamos desarrollando... ...lo que está haciendo... ...el cuerpo es... ...aprender a utilizar... ...todas sus funciones... ...entonces en el principio... ...tene que aprender... ...el bebé... ...al principio no sabe ver... ...porque no... ...no le llega... ...información... ...visual... ...a la corteza visual... ...no llega información... ...porque no hay fotones que lleguen... ...entonces ¿qué pasa? ...de repente sale a la luz... ...y empieza a... ...entrar un montón de información... ...la corteza cerebral... ...la corteza visual... ...no está entrenada... ...para procesar esa información... ...entonces no tiene idea... ...de cómo se ve... ...no es que es lo que pasa... ...durante meses... ...está recibiendo información... ...y aprende a regular... ...el iris... ...el... ...cierto... ...el cristalino... ...los músculos... ...para enfocar distintas cosas... ...aprende a utilizar esa información... ...a procesarla... ...a filtrarla... ...a ordenarla... ...a limpiarla... ...a enfocarla... ...etcétera... ...etcétera... ...hay un montón de cosas que tiene que aprender... ...haber colores... ...haber formas... ...haber montones de cosas... Durante meses uno está aprendiendo a ver un proceso que es tremendamente difícil, tremendo. Lo mismo estoy haciendo en paralelo con el oído, con el habla, con los movimientos, con las manos, con el cuerpo, con todo. Es impresionante el nivel de aprendizaje que uno tiene en el primer año de vida, es realmente abismal, es increíble. Ahora, en ese momento también el cerebro está en expansión a nivel de contactos neuronales, etc., porque se está aprovechando full, todo el tiempo. Es impresionante. Pero cuando uno ya está estable y uno ya sabe funcionar, ya sabe hablar, ya sabe mirar, ya sabe escuchar, ya sabe mover las manos, mover las cosas, hacer funciones, y ya ha hecho su desarrollo de motricidad fina, motricidad gruesa, etc., cuando uno ya tiene, no sé, 20 años, 18, 20, 20 y pocos años, entonces el cuerpo ya está funcionando, uno no necesita un crecimiento en esa forma. Ahora es a nivel abstracto que viene el proceso de crecimiento, funciona completamente distinto. Ese era un paréntesis pequeño. Entonces el punto es así. Mi mente tiene capacidad, al principio, de adquirir información y procesarla, pero yo no tengo un entrenamiento de cómo enfocarme en sólo una cosa al mismo tiempo. Entonces, en forma natural, la mente se desarrolla para aquello, para lo que está estructurada. Ahora, ¿cuál es la función de la mente? ¿Cuál es la función del cerebro? En términos intelectuales estoy hablando. Obviamente hay motones de otras cosas que hace, pero esto en particular, a nivel intelectual, ¿cuál es la función del cerebro? No, eso es a nivel de más abajo. ¿Y para qué uno piensa? Para entender, para entender, fíjense, es muy interesante. Acuérdense, estamos hablando de Tahrá. Tahrá es que el objeto esté en condiciones de ser usado para lo que fue hecho. ¿Para qué fue hecho mi proceso de pensamiento? Tiene un objetivo. Para que yo me pueda conectar con Hashem. Para eso está creado el sistema de pensamiento. Para que yo esté en condiciones de conectarme con Hashem, si quiero. Y desconectarme de él, de él, Hasel Shalom, si quiero. Para eso está hecho el cerebro. No, la decisión viene antes. No, la decisión es antes. La decisión es antes. Entonces, ¿cómo funciona este cuento? Funciona así. El cerebro está hecho para pensar y enfrentar y resolver los problemas que yo presento, que yo quiero ver. Para eso está hecho el cerebro. Por eso cuando una persona está ociosa, empieza a ocuparse de toda clase de problemas todo el tiempo. Y todo lo que ve es negro. Porque el cerebro está hecho para ver problemas y resolverlos. Para eso está hecho. Si una persona no tiene nada que hacer, lo único que se le va a ocurrir para hacer los problemas que vea. Porque para eso está hecho el cerebro. Si eso es así, entonces es muy fácil este problema. Para que mi cerebro esté en condiciones de hacer aquello para lo que fue creado, que es resolver los problemas en función de si yo me quiero conectar o no me quiero conectar con Hashem. Entonces tengo que decidir si me quiero conectar con Hashem previamente. Y en función de eso, ir utilizando mi cerebro. Y por lo tanto, en el proceso voy aclarando mis pensamientos, y por lo tanto mi visión del mundo, voy ordenando y me voy acercando al conocimiento de Hashem. Así de fácil. Suena como bastante trivial, si uno no piensa así. Lo que implica que la forma correcta de utilizar el cerebro es que enfrentar un problema que tenga que ver con mi objetivo cada vez. Si mi objetivo es desconectarme, Hashem y Shalom, entonces todo el tiempo voy a tener que estar resolviendo cómo es que Hashem no está. Y eso es lo que van a ver con toda la gente que está en contra de la espiritualidad, de las religiones en general, y del judaísmo en particular, y de todos los procesos espirituales, lo que fuera, que todo el tiempo están tratando de demostrar cómo es que eso no existe. Cómo es que Hashem no está. Al revés también es cierto. Si lo que yo quiero hacer es conectarme con Hashem, toda vez que me enfrento con un problema, tengo que ver cómo es que sí está. A pesar de que yo veo el problema, cómo es que sí está. Y cómo es que eso es bueno. Dado que él es bueno, cómo puede ser que este problema sea, etcétera, etcétera. Por lo tanto, me vuelvo positivo. Por eso una persona que es lo que está buscando, desconectarse de Hashem, se vuelve negativa. Y una persona que se está tratando de conectar con Hashem, se vuelve positiva. Interesante. ¿Por qué? Porque está funcionando. Porque todo el tiempo. Bueno, en ambos casos el cerebro está funcionando igual. En un caso está funcionando, encontrando la explicación, o una explicación positiva, para la realidad que está viviendo. En el otro está encontrando los problemas y la parte negativa de por qué el mundo es como es. Pero no es que para eso puede ser para encontrar los problemas internacionales. Claro. Entonces, si yo lo que quiero hacer es desconectarme, desconectarme, entonces encuentro problemas todo el tiempo. ¿Dónde estaba Hashem en el holocausto? ¿Cómo es que Hashem permite que haya gente que sufre? ¿Cómo puede ser que esta persona que le va tan bien sea mala? ¿Cómo puede ser que este sadique impresionante le haya ido tan mal? Vejule, vejule, toda clase de problemas. ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? ¿Sí? Pero no entiendes que es de ser un buen para un gran futuro. Entonces, voy a contestarlo. Si yo tengo la pregunta de por qué estas cosas me pasan a mí, ¿qué significa? ¿Qué significa? No, estoy tratando de justificar por qué esto está mal. Lo que Hashem hace está mal. Y por lo tanto, o Hashem no es bueno, o Hashem no es sabio, o no es todopoderoso. ¿Por qué hagas cosas? Yo sé que a mí me envía las cosas por algo, pero yo no entiendo por qué desea algo. Pero eso... ¿En qué todo se me... No voy a llegar a entender, pero también uno... O sea, lo primero que se le sale es ¿Por qué Hashem? ¿Por qué me pasa esto? Pero depende. Hay dos formas de ese por qué. ¿Por qué? Quiero entender por qué. O ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Como reclamo? ¿O como investigación? Si es como investigación... Si es como investigación, está perfecto. Porque va a llegar a una conclusión de cómo es que Hashem tiene sentido. ¿Cómo es que Hashem tiene sentido otra vez? O ¿Qué es lo que tengo que mejorar yo? O ¿Qué es lo que Hashem quiere de mí? O ¿Cómo es que esto me pone en una situación mejor? O etcétera, etcétera. Ahora no. ¿Ok? ¿Se entiende? Por el lado contrario, yo puedo decir Ah, lo que pasa es que Hashem no está. O no puede controlarlo. Hay un libro de un... de uno de los líderes del movimiento reformista en Estados Unidos que se llama Harold Kushner que se llama ¿Por qué las cosas malas le pasan a la gente buena? Y una de las cosas interesantes que él dice es justamente este concepto él dice él cuesta una historia personal esto me lo regaló cuando yo estaba en el movimiento conservador reformista años, años atrás hace como 25 no, como 30 años atrás me lo regaló el rabino con el que yo estudiaba en ese tiempo me regaló este libro me dijo que era el libro de por qué las cosas malas le pasan a la gente buena en él Harold Kushner explica que él tenía un hijo tenía no recuerdo si tenía un hijo y se le murió o tuvo un hijo que tuvo una enfermedad creo que se murió uno de sus un hijo de él a los 9 años en Fiala Ha una persona a los 9 años un niño a los 9 años no es Hayab Mitzvot así que no puede haber hecho nada malo entonces él sacaba el siguiente Heshbon decía ah se murió mi hijo y él no tenía ningún ningún ninguna haberá porque tenía menos de 9 años así que si se murió no era justo que se muriera si no es justo que se muriera entonces implica una de tres cosas o que Hashem no es todopoderoso no puede salvar a mi hijo o que no es justo porque hizo algo que no correspondía justo según su bala justo a cuál es el tipo está contando algo esto es lo que dice el libro yo no o que no es bueno porque hizo cosas malas porque se murió mi hijo que no tenía ninguna culpa y lo que fuera en esas tres condiciones él escoge que Hashem no puede no puede todo y eso es el desarrollo de su libro es un psiquiatra en Estados Unidos Harold Kushner pueden verlo por ahí el punto es que él así como usted está diciendo efectivamente está poniendo su vara como lo correcto él está diciendo yo sé lo que es bueno mejor que él y como yo sé mejor que él lo que es bueno yo sé que lo que pasó está mal ahora juzgo a Hashem Hashem no sabe igual que yo las cosas yo sé mejor entonces ahora puedo decidir puede ser bueno o puede ser malo o puede ser impotente cualquiera de las cosas pero en el fondo yo estoy decidiendo eso es una respuesta a un problema la respuesta al problema es fácil el problema cuál es me duele mucho que mi hijo se haya muerto ese es el problema y no lo puedo justificar porque si lo justifico implica algo para mí o implica algo para aquel que lo hizo Hashem entonces ¿qué es lo que hace? su cerebro respondió encontró un problema y encontró una solución la solución es que Hashem no se la puede y entonces se desconectó es cofervedicar terrible entonces el punto el punto que quiero hacer es nuestro cerebro está hecho para encontrar los problemas y resolverlos en función de lo que yo quiero que sea en función de lo que yo quiero que sea claramente la ha ido re bien es líder en un movimiento tiene un montón de plata ha escrito libros se pasea por el mundo dando conferencias es un referente hay un montón de gente que lo sigue depende de cómo él plantea lo que él quiere es lo que planteó lo está lleno increíble la ha ido increíble sí dígame muchas veces creo yo que Hashem hace como como que problema de los hijos cuando nacen porque no es problema del hijo es el problema del papá o de en sí o sea que tienen problemas ellos entonces no creer en él no hay les da la oportunidad de que hagan tomen una decisión Hashem siempre hace lo mismo con nosotros quien nos hace tomar decisiones y las decisiones son automáticas en función de lo que yo quiero entonces siempre voy a tener una justificación espectacular para hacer lo que estoy haciendo pero siempre va a ser buena tan buena que la creo tan buena que la creo y que va a haber mucha gente que va a estar de acuerdo pero eso es un tema largo hasta aquí hoy porque se nos acaba la hora el punto entonces que estamos es que básicamente la pureza intelectual vamos a partir con la pureza intelectual como funciona y lo que estamos tratando de definir para que está el cerebro el cerebro está para encontrar y resolver problemas en función de lo que yo quiero ok después vamos a continuar Shavua Tod nos vemos mañana otra ocasión no tiene tiempo libre Gracias por ver el video.